La unifica y en una sola dimensión Nuestra energía aprovechan Quitándole a matar a chingar Que con su malación previa mata a nuestro hermano En el salón de Latinoamérica No seamos banderas de una nueva iglesia Unamos nuestra mente según eso en la pared No te quedes callado ante la injusticia No apoyes a la derecha con su máquina de oficia El apotinero intoxicado de codicia No voy a pisar Yo no aguantaré la fila Alcemos nuestra voz para que sientan Todo el latino y tu riqueza Con nuestro ordenador sino Representa Vencizaje que sale nuestra sangre Y el color de nuestra piel lleva al mensaje Sé que todos son más iguales Que a su patria no creen que pongan Ni en los ocultanos Hacemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Porque con hambre y justicia no se puede encontrar Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Alcemos la voz en un canto en favor de la paz Y como va a haber paz en una nación Cuando no se le pone verdadero corazón Escúchame señora, escúchame señor Para conseguir paz hace falta más amor y justicia En este mundo de malicia se matan entre países Y se desquician, por eso es que este mundo no avanza Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza Son tantos tiros, tanta batanza Que se han perdido el equilibrio de la balanza Vivimos en un mundo material Lleno de inventos y de belleza artificial Donde las armas son un producto comercial Para ayudar a progresar al criminal Tenemos terrorismo, tenemos racismo Tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos Tenemos internet, tenemos satélite Televisión, aviones de gran élite Esto es lo que se llama tecnología avanzada Tenemos tantas cosas que no tenemos nada Prefiero quedarme indio con mi guayunco Con mi pie de calco y mi bejuco Con mi cultura y siempre en el coruco Sin tanta trampa y sin tanto truco Es hora de unificarnos de uno solo Cuatro puntos cardinales, siete pares y dos colos Ahora te pregunto de qué lado estás ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Y tu respuesta es la guerra, doble por paz Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas Guerra por la economía Guerra por la evolución Guerra por la tecnología Guerra por la religión Guerra por la comida Guerra por la educación Guerra porque si no te gusta Guerra por el territorio Guerra por el petróleo Guerra por el dinero Que hay en el portafolio Guerra porque no te gusta su color Guerra porque es negro Y tiene mal andar Guerra porque es blanco Y no tienes sabor Guerra porque pa' tu país Quieres de lo mejor Guerra porque tienes frío Porque tienes calor Guerra porque estás un tío Quiero por esto y lo otro, guerra por todo señor Pido paz, en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos Pido paz, para tener otro camino sin violencia, sin maldad, sin bombas palestinos Pido paz, para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo Pido paz, por el futuro de los niños que nacen desamparados y cómicos sin cariño Pido paz, igualdad y humanidad ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad Hacemos la voz en favor de la paz, quitándoles la mano de la actividad De por su mano, siempre llaman a nuestro mar Recordando que nuestra piel llevó al mensaje Y de por su mano, somos eventuales Si te quieres divertir